Después de esta pausa que tuvimos, una pequeña pausa, aquí nos encontramos con la doctora Joyce Zodriguez, en la cual nos va a ir hablando más del embarazo, de esa etapa maravillosa de muchas mujeres que van viviendo. Es llena de alegría y nos va a ir explicando de cómo ir cuidándonos durante ese periodo de embarazo. Muy buenos días, doctora Joyce, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Buen día, un gusto para mí y un privilegio estar aquí con ustedes y hablando de este tema tan lindo que es de el embarazo, la gestación y todos estos cuidados que hay que tener. Ya que una mujer embarazada tiene que tener ciertas etapas de curación, de cuidado mejor dicho, ¿qué etapas? ¿Cómo podemos ir cuidándonos desde la primera etapa hasta la última etapa, doctora? Mira, en realidad el embarazo nosotros lo dividimos como en tres periodos. El primer periodo, segundo y tercer periodo, que sería el primer trimestre, que es el principio del embarazo. Es una etapa complicada para algunas mujeres porque es donde nos vienen las náuseas, los vómitos, las intolerancias, la hipersensibilidad a ciertos olores, a ciertos alimentos. Entonces es una etapa medio difícil para las mujeres, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque esta es la etapa para mí y considero para todos la etapa donde el bebito se está formando, se está creando y se está desarrollando. Entonces hay que darle todas las condiciones posibles y las mejores opciones como para que vaya a hacerlo todo perfectamente, ¿no? En esta etapa yo sí siempre les aconsejo que tengan mucho cuidado con el tema del consumo de medicamentos. El consumo de medicamentos, de ciertos medicamentos que no sean aptos para durante una gestación puede causar malformaciones, alteraciones genéticas, congénitas. Entonces esta etapa muy mucho cuidado con el consumo de alimentos, alimentos que sean ricos en ciertas vitaminas, el ácido fólico, una dieta balanceada. Con este tema de las náuseas es bien complicado porque no toleran la comida en las mujeres. Literalmente huelen un olor a muy, muy lejano y ya empiezan con las náuseas, los vómitos, les caen muy mal. Tienen mucha intolerancia. Entonces sí es aconsejable que tengan un poquito de dieta, que sea cada dos horas en poca cantidad y lo que la mujer vaya tolerando. No necesita comer en exceso o como les dice ahora estás embarazada, tienes que comer el doble o el triple porque tienes un bebé. No, no se trata de eso, sino comer lo que una tolera cuando tolera. Cuando se vuelve muy complicado, cuando no toleramos ni líquidos ni sólidos. Ahí es donde sí debemos acudir a nuestra ginecóloga, a nuestro ginecólogo y tratar este tema a tiempo para evitar deshidrataciones y más complicaciones. Ya como usted lo mencionaba, esta etapa es complicada, pero a algunas mujeres no les da ganas de comer justamente por esos olores. ¿Cómo podría solucionar ese problema que tiene de los náuseas? Mira, a un principio generalmente estas náuseas y vómitos son poco tolerables. Lo que nosotros llamamos una hemesis gravídica. Donde es controlable, la mujer puede tolerar algunos líquidos, algunos alimentos, preferencia más por sólidos o más por líquidos. Podríamos un poquito abolir toda esta sensación con los alimentos fríos y congelados. Estos alimentos fríos y congelados como los helados, los bolos, las sopas muy frías, esto ayuda a que se inhiba un poquito el centro del vómito y podamos tolerar un poquito mejor. Si esto va agravándose y ya no podemos ni tolerar ni agua, entonces sí necesitamos un principio de medicación, que puede ser una medicación oral, como algunas tabletas, que van a ir controlando este tema de las náuseas y vómitos. Pero si esta ya es mucho mayor y no nos sirve el efecto de las tabletas, pues hay que internarlas, hidratarlas con suritos, ponerles medicamentos y otras cosas. Wow, entonces hay que cuidarnos de diferentes maneras y ver cómo va evolucionando la mamá en esos momentos de la primera etapa. Y la segunda etapa, ¿cómo ya va siendo, doctora? Sabes que esta segunda etapa, yo siempre les digo, es la etapa más linda del embarazo, donde ya el tema de las náuseas y vómitos son muy pocas, pero donde una ya siente el movimiento del bebito, ya puede percibirlo, escuchar o el bebé reacciona a los sonidos, a la música, una puede caminar tranquila, comer todo, se le abre el apetito tremendamente, entonces están muy felices en esta segunda etapa. Son pocas las mujeres que aún persisten con las náuseas, los vómitos, el descontrol alimenticio, que no toleran los alimentos, son muy pocas. Pero la segunda etapa, el segundo trimestre del embarazo es la etapa más bonita, la etapa más, más bonita, más tranquila, más llevadera, ¿no? ¡Wow! Entonces, la segunda etapa es la más hermosa, como se podría decir, más que todo por los latidos y por el movimiento que el bebé se va moviendo y va sintiendo la madre, se debe sentir conforme, alegre en esos momentos. ¿Ya para la tercera etapa, doctora? Mira, la tercera etapa viene a ser un poquito pesada por el tema de que ya el aumento de peso del bebé, más los líquidos, más el crecimiento de la placenta, más el engorde que le echamos las mujeres embarazadas, pues ya nos molesta mucho el tema de la espalda, el bajo vientre, el hinchazón en las piernitas, las manos. Estas molestias sí van agravándose un poquito, mucho más, diría, al final del embarazo. Cuando estamos cerca al término del embarazo, cerca al momento de la culminación, cuando van a hacer, pues ahí es lo complicado. Porque ya viene un dolor de espalda que no nos deja caminar, tenemos que caminar en una posición con las piernitas media abiertas, el dormir se nos es incómodo, el poder respirar, el poder tolerar los alimentos también se nos es incómodo, no tenemos mucha amplitud en nuestro estómago porque está totalmente ocupada por un bebito, entonces la capacidad y la cantidad de alimentos se viene muy reducida. La acidez, la gastritis es otra molestia muy, muy bastante complicada en este final del embarazo, pero se puede llevar. Siempre hay medicación y siempre lo aconsejable es acudir a tu ginecólogo. Si tú tienes una molestia, pregúntale a tu ginecólogo. Porque hay mucha, y esto sí te comento, porque me parece un dato muy importante. Al final del embarazo pasa de que muchas mujeres cuando no acuden a su ginecólogo o a un médico que sea especialista en el área, vienen con un dolorcito como tipo ardor en la boca del estómago y muchos la hacen pasar como una gastritis, como una intolerancia alimenticia. Pero en realidad pueden mascarar una complicación muy grave como ser una preeclampsia, que es la elevación de la presión alta y esta con sus complicaciones que incluso llegan a unas rupturas hepáticas. En ese momento sí las mamás deben acudir a su ginecólogo y no hacer pasar como una simple molestia, ¿no? ¡Guau! Entonces es la etapa más complicada, que hay que tener más cuidados para que el bebé esté bien, más que todo más cómodo. Y es la última etapa para todos, para que puedan tener embarazos al bebé. Durante la etapa del embarazo, ¿hay alimentos que no se pueden consumir, doctor? Mira, en realidad hay alimentos que hay que consumirlos con mucha precaución. La etapa no es, el embarazo no es una enfermedad. Sí, es un periodo bonito, una decisión trascendental el ser, el tener un bebé. Pero en estos alimentos que es aconsejable consumirlos con mucho cuidado son los alimentos que no son hervidos ni cocidos, como en el caso de ceviche, los pescados que van a ser crudos, la carne semigruda. Entonces se aconseja que se vaya haciendo mucho cuidado en este sentido, ¿no? Pero en cuanto a alimentos podemos consumir absolutamente todo. Y la mujer embarazada puede consumir todo, excepto siempre bebidas alcohólicas, alcohol, los alimentos que sean, que no estén bien cocidos, pues de preferencia esta etapa cambiar un poquito ese hábito, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de otra cierta manera, evitar todo aquello que es bebidas alcohólicas más que todo para proteger al bebé y ir viendo las etapas, vivirlos más que todo cada etapa que uno está en embarazo. ¿Algún consejo para todas las mamás que están en embarazo en estos momentos? Sabes que el embarazo es la etapa más linda. Y te lo digo como experiencia personal. Es para mí una realización más que tu profesión, más que algo. El tener el privilegio de crear una vida dentro tuya es realmente inigualable. Sentir que se mueve, sentir que tú le estás brindando. Como decía una escritora por ahí, la decisión de ser mamá realmente es trascendental. Porque una decide que va a tener un corazoncito que va a estar fuera de su cuerpo por siempre, caminando. Y que lo ha creado, que ha ayudado con esa creación. Entonces sí, lo más importante y aconsejable para todas las mujeres embarazadas, acudan a un médico especialista en el trabajo especialista en el área. Como dicen, zapatero a su zapato. No es lo mismo pasar ciertos datos que para la mamá son molestias, como que te comentaba este dolorcito en el estómago, tipo ardor, como una gastritis que se va a ir complicando. Acudan a su ginecólogo, no a otro médico que les puede ayudar. Sí, pero no esté en su área específica, ¿no? Muchas gracias, doctora, por darnos a conocer todos. Y más que todo, ahora estamos viviendo, siguen una pandemia. Y las mujeres que han agarrado o están con COVID, ¿cómo lo están sobrellevando estas etapas? Mira, el COVID ha sido bien complicada por el tema de que no solamente te preocupas por tu vida, sino por la vida que estás llevando. Entonces, esta etapa para las mamás embarazadas ha sido un encierro total. Estás embarazada, no puedes salir, porque tienes el doble de complicación. Si bien no se ha visto muchas complicaciones, cuando ya estamos pasando el primer trimestre, sí, un dato bien llamativo y bien común que se ha visto en todos los hospitales es la taquicardia fetal. La taquicardia fetal, que es el corazón muy rápido latiendo del bebito, es una constante muy común en el COVID activo en este momento. Y en el primer trimestre, cuando se está desarrollando el bebito y les da COVID, una complicación ha sido que estos no han llegado a desarrollarse, ¿no? Que pararon, se evitaron en algún momento. Pero ha sido muy complicado por el tema de cuidar dos vidas y no solamente una. Wow, entonces hay que ver, hay que cuidarnos más que todas las mujeres embarazadas en esta etapa que estamos, sigue con el COVID para que no afecte tampoco al bebé y no tengas esa ansiedad más que todos y protegerte tú o proteger al bebé. Exacto. Y es mejor prevenir que lamentarlo luego. Ya verdad, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy y darnos a conocer todos estos términos. Gracias a ustedes, un privilegio que tengan muy lindo día. Igualmente, doctora. Nos vamos a una pausa y ya retornamos.